Me llamó el domingo por la noche, solo para hablar, solo se sentía sola, porque ya pensaba aquí, en la busquilla lúa, la de la costa de un testo, se veía hasta la urna, ya no tendrá que soportar, los chingidos de Bacispec, y un chingurro más. ¿Qué tenemos pa' comer? No preguntes otra vez, pensar con dinero siempre pone mucho empeño, y me toca la guitarra y Willy se la canta, no es un rebelde que anda a ver enamorado, ya soy hoy nuestro director, aunque no se lo digamos, eres el mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!